¿Podría repetir el mensaje por favor? La, 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 la. Bueno, estamos explorando una casita que está de camino al objetivo que vamos. entonces sí sería bueno pues que captemos algo de esto aquí como que la han pescado porque están las escamas todavía hay un baño que no se lo ve muy bien por acá ya se viene destruida la pared de aquí creo que han empujado toda la puerta por acá amigos tenemos mira aquí fogata para el frío de pronto si tiene un diseño como que aquí ponían si puede ser no y las paredes son muy gruesas el techo igual de una capa de cartón está arriba y también se le ve ahí de play board o de triplex miren por acá una ventana así y bueno bueno es una pequeña casa de dos plantas a ver si puedo acceder al segundo piso ojalá esta escalera me aguante si no ah ya miren ah por acá es de madera el piso si restos de basura, terrenas de comida por acá miren esto si es bien antiguo bueno miren amigos tenemos el piso como les digo de madera y y es totalmente de bloque grueso esto una casita que está totalmente también abandonada acá bueno no sé tengo una aplicación que se llama xperibots xperibots ¿no? y esa aplicación tiene la fama de que de que si tú preguntas algo te responden entonces no sé si probar esto aquí porque la verdad no creo que por lo cerca que están las casas encontremos o veamos algo bueno esta es en esta parte de acá aquí vamos por esta y al parecer hola aquí duerme alguien miren está la comida ¿ya viste que no había nadie? hola hola no déjenme pasar miren gente aquí vive miren aquí está viviendo alguien igual recién parece que se han levantado porque aquí vemos una tendida una cama con esto nos encontramos y hay carrinas de comida todo lo que hay esto de bonais bueno al parecer si vive aquí hacen las necesidades estamos por aquí y bueno esto encontramos el techo como les digo es de triplex ¿no? y bueno no sé si alguien esté por ahí hola o se suba también por arriba pero bueno esto hemos encontrado de camino estamos haciendo una exploración donde se supone que hay como un tipo cementerio en una montaña eso es lo que vamos a ver hoy día amigos y nada queríamos pasar por esta casita que estaba así pero al parecer se queda alguien a dormir aquí bueno amigos eso es todo por aquí vamos a continuar nuestro camino de exploración ya nos vemos más allá gracias ya amigos en el camino que vamos nos encontramos con este pequeño la pequeña vertiente se podría decir este es el río vaya conectaría el río san pedro que dice y bueno miren esta agua no sabemos si es potable o venga de algún de un nacimiento de una vertiente ahí hay un ducto pero miren es ese chorrito que sale por ahí es de una tubería me imagino que es una y sale de esta de este ducto de acá hay unos moscotes miren pero sale ahí hay un billete de 5 dólares miren ahí encontramos 5 dólares hay que ver si son verdaderos o falsos déjame ver charlie si es verdadero o falso parece verdadero miren hasta 5 dólares nos encontramos para las colitas miren y eso es que tiene como un canal ahí no un canal lleno de agua igual charlie agua de la montaña si porque mira está cayendo toda la toda esta parte de acá está mojada yo voy a ver si bajo un ratito para explorar abajo ese ducto pasa en la calle que está acá si cruza al otro lado vamos a dejar que enfoque eso ahí está enfocadito miren pasa al otro lado de este lado de acá es que tenemos este este canal si por ahí hay otra como otro ojito de agua pero miren el canal es así amigos y te cubre todo esto la vegetación la maleza aquí pasa una manguera aquí está el agua de la montaña claro cogen agua yo creo que directamente desde la montaña y nada gente miren voy a introducir un poco esto es que está lleno de pura maleza pero voy a ver si si paso al otro lado a ver que se ve miren este este ducto de aquí este canal me pasa al otro lado de la calle vamos a ver a donde me lleva porque esto está lleno de agua mi gente mis cracks miren pero es muy bonito el paisaje de este lado ya miren aquí hay este tubo miren crucé la calle literalmente he cruzado la calle por este lado y nada miren por allá pasa el agua por allá pasa ahí está Charlie del lado de allá lavando su billete de 5 dólares que lo hemos que lo hemos pillado ahí lo hemos visto pero es bueno el billete o sea es verdadero no es falso miren y esto llega hasta aquí por allá hay una que otra fábrica por allá pero vaya lugar que nos hemos encontrado en esta exploración amigos está muy bonito todo esto el monte la maleza es algo muy chévere obviamente voy a subir por aquí por la calle porque ya no voy a cruzar la otra vez el canal pero miren a mis espaldas se ve que hermoso esto en este día bello estamos viendo esa naturaleza hermosa wow que paisaje Charlie tenemos ahí y miren ahí está el billete todo como crea que es verídico verdad miren gente hasta 5 dólares encontramos ahí en el canal en la fuente parece que nos va a ir bien hoy día ha sido la fuente de la buena suerte así que ya encontramos eso pero miren que hermoso está esto miren el paisaje que que tenemos en esta mañana y nada gente vamos a continuar nuestro camino miren que les digo pasa la calle ese ducto y bueno nos vamos a regresar por aquí mismo ¿no? ¿para qué regresar por el ducto ya? bueno gente que chévere chévere ojito de agua por acá hay un hueco parece que han excavado algo y lo dejaron así bueno gente seguimos por acá aquí hay una entrada súper bonita acá está un poco una imagen religiosa y bueno la letra que dice en Uyupichu pero le faltan algunas letras no sé qué les ha pasado pero miren esta entrada muy bonita que queda acá a simple vista se ve que acá en Uyupichu es algo muy bonito vaya qué imagen será esta la verdad no lo sé pero vaya que está interesante y la fábrica que les digo que estaba ahí en el río esa fábrica amigos es de trópico ¿no? una especie de trago que vendían ahí están las no sé si pueden observar desde aquí ¿no? son dos tanques grandes y la fábrica está ahí amigos y es ahí abajo donde el puente nos estábamos grabando en esa curva de allá no más en ese puente está pues donde estábamos explorando en el ducto y todo eso bueno ahora sí vamos a continuar este recorrido lo estamos haciendo con Charlie estamos ahí en Amotito así que nos vamos para el cementerio mi gente vamos para el cementerio Charlie ahora sí nos vamos digo ahora sí nos vamos ahora sí continuamos el camino nos llamó mucho la atención eso quería que lo conozcan quería que lo vean y nada ahora sí que arranque la aventura bien amigos miren esta estructura que está acá es un terreno grande y tiene la pinta de que esto fue una hacienda porque va hasta la iglesia de allá que era una entrada y toda esta estructura grande está como que abandonada ¿no? pero es grande todo este bloque todo este bloque desde allá cubre una gran parte una manzana y allá es una iglesia esa que está allá esa es la entrada principal ¿no? por donde hicieron como hacienda pero miren miren como están las estructuras que quedan todavía de lo poco que queda y solo hay como muros y ya se ha derrumbado la mayoría me imagino ¿no? en esta parte de acá también es una entradita como como antigua pero bueno gente ya será para un próximo porque igual solo es esa parte de aquí ¿no? son estructuras que vemos así allá como les digo está la iglesia y nada por acá era como la entrada principal era por allá por la iglesia de allá que les estoy mostrando pero hicieron solo esa parte restauraron y le hicieron tipo tipo iglesia bueno amigos miren hemos llegado ya estamos aquí ¿no? en el ingreso de este cementerio muy particular muy curioso miren esta es la entrada diríamos que ese es el portón principal pero claro que este lado se puede entrar no más porque no hay herramienta que lo impida bueno y lo curioso es que esté aquí en en esta montaña ¿verdad? este cementerio no sabemos si las personas de este barrio de aquí van a entrar a sus muertos aquí ¿verdad? miren ahí les hago un zoom in para que vean las cruces ahí se ven ¿verdad? bueno y es que no solo hay ahí no sé qué tan grande sea pero en la parte de arriba también hay si todo esto miren aparte allá se ven cruces igual y por allá creo que solo hacen fosas y los enterrarán la verdad no sé como creo que esa es la cruz mayor claro debido a lugares esa es la cruz mayor y bueno aquí vemos las primeras primeras cruces miren están están todas separadas igual pero este cementerio no está muy poblado no hay muchas tumbas solo hay esta y esas que vemos por aquí amigos no sé si en la noche cómo sea esto pero pero bueno miren aquí aquí como fosas clavadas nada más verdad miren hay más cruces por allá esta de acá falleció en el 2016 dice no es mucho no no es tan no es tan no es tan no es tan antiguo miren allá hay más más cruces y me imagino que esta de aquí es la cruz mayor del cementerio de aquí porque no hay más cruces grandes que esa que vemos ahí bien amigos estamos aquí explorando en esta montaña no sé voy a hacer una una prueba con el spirit bot es una aplicación que pues algunos youtubers los usan también para hacer este tipo de de conversación con espíritus en exploraciones como esta es verdad pero no sé creo que lo voy a hacer allá que hay más hay más tumbas unidas porque la parte de arriba vemos pocas pero bueno ya me voy a ir por allá también y bueno las más pobladas es esta parte es esta parte de acá gente que vemos que está allá más poblado esto esto ha sido deliciente ah si no agosto 2020 miren gente por acá si ustedes no sabían de esto bueno conozcan esta parte de acá que si que vienen personas aquí en la montaña no y hacen su cementerio wow vamos a probar gente por acá el spirit bots yo creo que las voy a probarle por acá en estas dos últimas miren más tumbitos por acá y estas serían casi ya las últimas de este lado de acá la verdad arriba no sé que quede pues montaña nada más pero aquí hay las últimas tumbitas serían estas de aquí voy a probar esa pequeñita parece de un niño si la de allá esa de ahí puede ser bueno voy a probar gente y yo con esta aplicación que les digo que se llama spirit bots para todo el brillo si bueno vamos a vamos a probarla vamos a ver si nos contesta alguien por aquí no sé qué tal se ve así se ve miren esta es la aplicación ahora tengo aquí hola hola alguien aquí en este lugar hola hola vamos a ver alguien en este lugar me podrías dar un nombre cuál es tu nombre disculpa cuál es tu nombre me repites por favor si estás si hay una un ente un espíritu en este lugar por favor me podrías dar una respuesta alguna una prueba de que estás aquí no si es no es es bien gente este señor se llama octavino hurtado vamos a ver si nos responden como el otro día nos dieron el nombre hola cuál es tu nombre hola tu nombre por favor no para el parecer no no solo hay como unas voces por ahí hola 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 bueno gente vamos a probar vamos a probar la aplicación por allá abajo no nos dio resultados o sea no no se escuchó nada pero miren toda esta montaña imagino que tiene espacio para enterrar no imagino que en algún tiempo esto estará poblado de de cruces de tumbas pero miren que vista tenemos por aquí una vista increíble esta es la vista que tenemos de acá del barrio Manolita Sáenz bueno por acá continúa otra hilera más porque están como por hileras y miren igual acá esto ya está descuidadito está que dice Michael Javier queda queda tal vez sea este el más antiguo no se ve la fecha bueno miren hacen como para ya enterrar hacen como espacios así no para tener listo ya hacen una excavación porque desen cuenta que es todo empinado y aquí le hacen como una especie ya para preparar y cavar nada más esto se ve que ya ya tiene algún tiempo pero si se le ve el nombre dice 2.15 ahí no se ve un poco más solo es 2 entonces ya 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 mira ya está aquí claro por acá esto ya le está tapando aquí hay una cubierta de maleza acá hay otra más acá abajo aquí están enterrados tres aquí hay tres son de tres niñas parece sí parecen tres cruces familia quispe ahí se maria quispe mando quispe y si no o sea miren javier parece que es en y 2012 y todos en el mismo año parece no 23 en el 2012 pasaría ahí la gente no se sabe gente esto miren esto sí ya bien antiguo y parece que esto también es de allá porque hay un espacio mira son cuatro si cuatro están ahí o sea qué pasó hay gente la verdad sí qué les digo miren aquí estoy en medio de este de estas cruces de este cementerio una montaña y vaya vaya que se ve un poco increíble o prácticamente no se podría creer esto pero estas son las últimas cruces gente bien amigos miren esta parte de acá está como como un nicho esta es la más esta a diferencia de de otras que si están enterradas en el en la tierra tierra miren aquí está como una especie de nicho pequeño no no está en el suelo o sea no está en la tierra mismo sino está ahí en ese nicho tipo tipo casita que le han hecho eso quiere decir que el cadáver está adentro sí wow miren y ya por acá quedan las últimas cruces porque ya para acá ya les voy a enseñar que no hay nada más y algo curioso miren aquí le han venido a dejar como una especie de cadenita con una cruz en esta en esta tumbita de acá ajá así que vamos a hacer como que vamos a hacer aquí la prueba con el spirit box estamos al lado de esta tumba que la verdad no tiene nombre solo estaba una cruz sin identificación me podría dar tu nombre por favor como te llamas podría repetir más fuerte tu nombre por favor cuál es tu nombre bueno gente al parecer hay un poco de de unas voces ya con el programa de edición de audio vamos a tratar de de verificar que mismo dice a londres escuché yo a londres escuché yo hola me repites tu nombre tu nombre es alondra ahí está muy raro el nombre la verdad no se le entiende muy bien gente pero al parecer no está respondiendo de alguna u otra forma vamos a probar por este lado de acá gente acá hay otra si eso les estaba diciendo que les había dejado con una cadenita hola alguien en este lugar de acá en esa tumba si cuál es tu nombre tu nombre tu nombre es Joel tu nombre es Joel por favor repítelo tu nombre es Joel bueno bueno gente escuchamos algo que nos quisieras manifestar hola por acá hay otra cruz más hola alguien está por aquí aquí me das tu nombre quieres manifestarnos algo de pronto hola ya con el programa que les digo gente podría repetir el mensaje por favor bueno bueno mi gente como les digo esto toca descifrarlo en un programa especial que que es de audio no entonces ahí lo vamos a hacer de una forma de una forma más profesional o sea con más con menos ruido ambiente y podremos subtitular lo que lo que dice el mensaje no porque si al parecer nos dio una especie de mensaje pero se le escucha la voz de una persona mayor no wow mi gente entonces nada queremos decirles que hasta aquí hemos llegado con el video recuerda si eres nuevo suscribirte a este canal voy a dejar por acá como lo hagas es totalmente gratuito a las personas nuevas que no están suscritas suscríbanse activen la campanita esto para que les llegue cada vez que subimos un video pues sepan que video hemos subido verdad hey no olvides dejar un gran like y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos los Gracias por ver el video.